¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al sorteo del especial 1000 suscriptores y pues el día de hoy vamos a realizar dicho sorteo y pues como sabrán la semana pasada anuncié este sorteo sobre el juego base del American Truck o Euro Truck Simulator 2 pues cualquiera de los dos se pueden llevar así que vamos a comenzar con este sorteo pero primero que nada quiero agradecer por su apoyo un apoyo que le han dado a este canal y pues espero contar con su apoyo en el futuro porque se vendrán nuevas cosas y nuevos sorteos así que vamos a mencionar a las personas que van a participar en este sorteo son 9 personas los que se inscribieron así que entre ellos está José Yete, Johan Jiménez, Andrés Ortiz, Omar Guerra, Sandoval Medina, Juan José, Walter Díaz, Franklin Stalin Oscar Merce, Timoteo Martínez así que estas son las 9 personas que estarán en este sorteo así que la dinámica está de la siguiente manera el primer y segundo número que salga no van a ganar pero tendrán la oportunidad de quedarse en este sorteo nuevamente a ver si se llevan algo y el número ganador será el tercer número que salga el cuarto y el quinto tampoco van a ganar pero no serán eliminados de la lista el sexto número será el que se llevará el premio del DLC del juego base el American o Euro así que empecemos con esta ruleta de la suerte a ver qué número será el primero en salir y se trata del número 9 número 9 Timoteo Martínez pues lo siento Timoteo Martínez por el momento estás fuera así que vamos de nuevo a ver qué número sale es el número 6 a ver quién es el número 6 Walter Díaz ni modo Walter Díaz por el momento estás fuera de este sorteo de la primera ronda de la primera ronda el número 9 y el número 6 están fuera vamos con el número ganador a ver qué número ganador nos da la ruleta de la suerte a ver quién será quién será quién será y se trata del número 7 Franklin Stalin pues felicidades Franklin te acabas de llevar el juego base del American o del Euro creo que me habías pedido el American y pues dentro de un rato te voy a enviar la solicitud primero vamos a checar a ver si apareces en Steam a ver revisemos revisemos podría enviarte de una vez el juego ahorita pero no te tengo agregado aún no te tengo agregado espero que seas esto te voy a enviar la solicitud y espero que me lo aceptes para que te pueda mandar tu premio vamos con el vamos a escribirle aquí ganador vamos a descartar el número 7 por aquí y vamos de nuevo con la segunda ronda recordemos que el número 9 y el número 6 aún siguen participando otra vez el número 6 quien es el número 6 Walter Díaz ni modo Walter no te toca hoy vamos con el siguiente número y es el número 1 quien será José Yete ni modo compa suerte para la próxima ahora vamos con el número ganador y se trata de quien será quien será este afortunado que se llevará este grandioso premio se trata del número nuevo Timoteo Martínez vamos a checar a ver si tiene su cuenta en Steam a ver Timoteo te voy a enviar la solicitud y espero que me lo puedas aceptar y pues bueno esos son los dos ganadores ganador del American o del Euro y pues espero que puedan aceptar la solicitud en Steam porque de esa manera puedo regalarles el juego y pues bueno amigos esto ha sido todo por hoy es un corto video sobre este sorteo y pues agradezco nuevamente el apoyo que le dan a este canal y pues nos vemos en el siguiente hasta la próxima hasta la próxima Gracias.